Mi Tejansi Dime que tu vas a hacer Cuando se acabe este sueño Seguro tu vas a pensar Que este flaquito es tu dueño Avísale a tu vecino Avísale a la vecina Esto es lo que hasta las colombianas Las españolas y las chinas Métele duro mami Métele duro bumbada Yo se que estas pa' party Yo se muy bien que estas quemas Métele duro mami Métele duro bumbada Yo se que estas pa' party Yo se muy bien que estas quemas Enferma arrebatada, desquiciada Pero a mi me gusta como tu me das 50 movimientos pa'lante y pa' atrás Ninguno repetido viene la finca Al zipper, pa' venirme como el triper Y ponerte en javi como flipper Cuando te des cuenta de que el party empezó Con lluvia y mis tres así ya ya oh Métele duro mami Métele duro bumbada Yo se que estas pa' party Yo se muy bien que estas quemas Métele duro mami Métele duro bumbada Yo se que estas pa' party Yo se muy bien que estas quemas Esta canción es pa' que la baile Que todas las niñas bonitas Vamos a bailar sin tangones Mamita yo quiero invitar Si tu quieres naramos hasta yuma Aunque después tengamos fatiga Le mandamos un mensaje a Juni Que estaba en el cosmo buscando comida Métele duro mami Métele duro bumbada Yo se que estas pa' party Yo se muy bien que estas quemas Métele duro mami Métele duro bumbada Yo se que estas pa' party Yo se muy bien que estas quemas Yo se que estas quemas Es más que ma' esto Pero tu no sabes que yo soy de tremendo loco Yo se que estas quemas Quema de coro Pero tu no sabes que yo soy de tremendo loco Death to do 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 multimedia Que si tu es cultible mente Con los mejores flautores de esto que se llama música Dj Unita y Néroprop Mi Deus hace yunki Everybody come out Everybody be blue Y todo el mundo diciendo ayuno y siempre da lo mismo Métele duro mami, métele duro pumada Yo sé que estás pa' party, yo sé muy bien que te ha quemado Métele duro mami, métele duro pumada Yo sé que estás pa' party, yo sé muy bien que te ha quemado Subtitulado por Jnkoil